¡Hola! ¡Mis chuladas! ¿Cómo están? ¿Qué tal el del audio? Es que si no, no se va a alcanzar a oír. ¿Cómo están, mis chuladas? Oigan, pues les tengo muchas noticias varias. Para los que no vienen de Facebook, este maquillaje lo hice totalmente en vivo desde Facebook. Ahí lo pueden ver, como me maquillé hace unos minutitos. Así es que váyanse al Facebook si quieren ver desde cero cómo empecé este maquillaje. Y les tengo muchas noticias. Ahorita vamos a hacer estas manos, ¡sí! Como de huesos, abrazando una botella. Que bueno, pueden ser abrazando lo que ustedes quieran. Esto lo vamos a hacer ahorita totalmente en vivo. Y les tengo una noticia. Les quiero como adelantar que vamos a tener tres paquetes gigantes. Es lo más grande que he dado yo en chuladas creativas. A los fans más fans. ¿Qué quiere decir? Que voy a monitorear cuánto comentan, en cuántos videos han comentado, cuántas veces han compartido, si tienen activada la campanita, y vamos a tener hasta noviembre. La semana que he entrado, es entre lunes y martes, o sea, mañana o pasado mañana, les voy a pasar bien, bien, bien qué es lo que tienen que hacer. Pero no tienen que comprar nada, no tienen que enseñarme ningún ticket, pero les quiero enseñar todo lo que pueden ganar de productos Pascual. Así es que, camarita, bájate, bájate, así, hacia acá. Ahora, fíjense, van a tener papel de china plateado, papel de china dorado, papel crepe plata, una base para cortar, que es esta, es muy grande, es mucho más grande que el tamaño carta, estos pintadores que son para marcar sobre vidrio, sí, pinta sobre vidrio y se quita muy, muy fácilmente, pueden ver mis tutoriales de cómo lo he hecho, también pinceles, perforadoras de foaming, estos diamantinos, esta diamantina me encanta porque se le dice bebé, es muy chiquitita, es muy finita, esta también se la van a llevar, se van a llevar muchos estilos diferentes de pinceles, estos son de esponja que me encantan, muchos estilos y colores de limpia pipas, sí, muchas limpia pipas, en dorados, en colores mate, en colores brillantes, como para adornar el arbolito de navidad, pegamento de silicón frío, también de la marca Pascua, también para anotar estas post-its de figuritas, muchas cortadoras, también si se fijan todo lo que está acá abajo, es foamy de colores, también se lo van a llevar, foamy moldeable, mis chulados, muchísimo foamy moldeable, sí, y también se van a llevar, bueno, aquí están los papeles, pinta foamy, también diamantina, estas pegatinas que son de muchos colores, como para decorar lo que quieran, cajitas, lo que ustedes quieran, tijeras decoradas, que tienen como muchos estilos de cortes, si se fijan, este corte lo pueden hacer para foamy, y corta perfecto el foamy, bueno, son tres diferentes tijeras, también esto para moldear el foamy, bueno, la diamantina que ya la habían visto, una pistola de silicón, el marca foamy, que son de colores claros, y marca perfecto sobre el foamy, porque luego no saben cómo pintar sobre el foamy colores claros, como amarillo, blanco y así, también foamy, con diamantina, de muchos tonos, muchas cosas se van a llevar, mi chuladas, todo este haul, va a ser para las fans más fans, y yo los voy a monitorear a partir de ahora, ver todo este, cómo ustedes decoran, que digo decoran, cómo ustedes me siguen, y comparten todo lo que yo hago, así es que también van a estar estas esponjas, que se van a llevar, este haul es muy 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 grande, si se lo alcanzan a ver, son muchísimas cosas, son más de 300 productos, que pueden ustedes ganar, entre todo esto, de productos Pascua, que yo estoy muy encantada, y muy pronto van a saber cómo, por lo pronto, vamos a hacer, una manualidad, súper chula, súper fácil, hablando de foamy moldeable, lo vamos a hacer, con foamy moldeable, color, blanco, ok, entonces, bueno, mis chulas, vamos a atorar la cámara, vamos a voltearla, déjenme voltearla, espérenme, denme un segundillo, para voltear la cámara, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¡Ay, aquí está! ¡Ay, aquí estoy! Bueno, si quieren ver mi maquillaje, ya saben, si quieren ver cómo está el rollo de mi maquillaje, váyanse a Facebook, porque lo hice totalmente en vivo, sí, me tardé un poquitín, pero, pero bueno, lo logré, lo logré, y este maquillaje lo hice en vivo, bienvenidas a todas mis chuladas que vinieron desde Facebook, acuérdense que voy a estar monitoreando a partir de ahora, quiénes son las más fans, fan, fans, tienen que comentar en todos mis videos, de ser posible, algo, me gustó, no me gustó, lo que ustedes quieran, tienen que comentarlo, tienen que compartir, también pueden compartir en Instagram, en Twitter, pero bueno, yo entre lunes y martes les voy diciendo las bases, para este mega paquete, que son tres paquetes que voy a regalar, de productos Pascua, ok, bueno, para estos huesitos, de, que bueno, ya les había comentado que era de mi tía Lupita, vamos a necesitar foamy moldeable color blanco, esto va rapidísimo, voy a tratar de leer sus mensajes, voy a tratarlos, y voy a saludar al final, para que no se aburran, los que acaban de entrar y ya quieren hacer la manualidad, lo voy a hacer al último, y voy a voltear la cámara hacia abajo, necesitamos foamy moldeable color blanco, de preferencia, aquí se alcanza a ver, y este foamy moldeable, yo uso de la marca Pascua, pronto les voy a enseñar, por qué uso Pascua, voy a hacer un comparativo de todas las que he comprado, y me han quedado muy mal, me han quedado muy mal, porque se deforman o se cuartean, me han dicho mucho eso, oye, es que a mí se cuartean, yo quiero que vean, mis diseños pasados, perdón, perdón, se me cayó uno de mis frascos, ahorita lo recojo, perdónenme, perdónenme, con tal de enseñarles a ustedes, el foamy moldeable, esto lo hice hace mucho, es que quiero que vean, como hace mucho hice esto, no está cuarteado por ningún lado, se los enseño, porque la verdad es que muchísima gente me dice eso, de, oye, es que este, se me cuarteó el foamy, o lo que sea, a mí se me puede cuartear ahorita una, una, este, un frasco, pero bueno, quiero que vean, como no están cuarteados, ni nada, y no pierden la forma, es suave, entonces, el foamy moldeable que yo uso, es de la marca Pascua, para que sepan, les quise enseñar esto, y acabé con un frasco roto aquí atrás, pero bueno, este es el limón y todo, esto no se rompe, pueden pegar una con otra, y no se rompe, no se rompe, para que vean ustedes que no les pasa nada, porque me dicen, oye, cambien de marca, cambien de marca, porque ustedes piensan que no lo hago bien, y no, realmente, sí, no es que lo haga súper bien, pero a lo que me refiero, es que están comprando marcas muy económicas, o muy chafas, use la marca Pascua, la verdad es que tienen muchos productos, y bueno, se los pongo aquí, porque dicen, ay, que es comercial, no, porque si leen los comentarios, todo el tiempo me preguntan, ¿qué marca usas? ¿qué marca usas? por eso ya lo digo como muy abiertamente, y donde compro las cosas, a mí no me importa, este, echarme sus comerciales, con tal de que ustedes, lo hagan bien, ¿no? Bueno, vamos a hacer estos huesitos, vamos a hacer estos huesitos, y mi cari, que si ustedes no saben quién es el cari, es mi cariño, así le digo a mi cari, a mi hombre, le digo mi cariño, porque, pues es mi cariño, me va a ayudar a leer sus mensajes, porque esto va muy rápido, y siempre se enojan ustedes, entonces, en lo que yo hago la manualidad, y les voy explicando, pueden aventarse ahí, una que otra pregunta, yo voy a voltear la cámara hacia abajo, voy a tratar de que, si la puedan ver totalmente, aquí está, ah, ahí está, perfecto, ahí la ven, ¿verdad, mi chuladas? ¿se ve bien? bueno, vamos a hacer, fíjense, con foamy moldeable, tengo que limpiar la mesa, porque, ahorita que me maquillé, sale este, sale lo negro de, de, de mi maquillaje, entonces, espérenme, yo creo que la voy a limpiar con el mismo foamy, para que, que si me hagan saludos a España, ¡claro! Saludos a España, Brasil, ¡qué buena onda! no, parlo portugués, pero, este, espero que me entiendan, ¿no? Vamos a limpiar esto muy bien, y, bueno, lo que vamos a hacer, es que vamos a tomar, primero, para la primera parte de, de las manos, es un huesito chiquitito, que está aquí, y luego continuamos con estos tres, que son estos, ¿ok? miren, es este huesito pequeñito, y luego continuamos con las falanges más grandes, este pequeñito, primero vamos a tomar un poquito de foamy moldeable, vamos a hacer una ruedita, así, una ruedita, y a esta ruedita, vamos a darle forma como, como de gota, entonces lo que voy a hacer, es oprimirla un poco, de un lado, para darle una forma como de gota, ¿la ven? miren, aquí está la forma, en la parte de aquí arriba, vamos a hundir con la parte del medio, estas también se las van a llevar en el paquete, también vienen estos utensilios, que son muy fáciles para moldear, y que no se note, esto también viene en el paquete, vamos a agarrarlo por el medio, para hacer un estilo de corazón, y vamos apretando así, y vamos haciendo como un triangulito, pero con esto sumido, así es la primera parte de la falange de nuestros dedos, ay perdónenme mis dedos, que no me los limpié ahorita, pero me vine directo del en vivo de Facebook, aquí con ustedes, me maquillé, y me vine rapidísimo, fui al baño, tomé un poco de agua, y me vine rapidísimo con ustedes, entonces bueno, esta es más o menos la idea que necesitamos, para, para el primero, si se fijan, está un poquito hundido en la parte de aquí, y es un triangulito, de estos necesitamos 5, ok, ya que tengamos estos, vamos a dejarlos secar por un tiempo, el secado del foamy moldeable, queda como si fuera una textura de goma, de goma de borrar, esa es la textura, ok, esta textura es como muy suave, no es dura como la pasta francesa, no, es suave, o sea, si se te cae no se rompe como la pasta francesa, y además es mucho más económica que la pasta francesa, por eso se la recomiendo tanto, la pasta francesa es mucho más cara, ok, ahora vamos a agarrar otro poquito de foamy moldeable color blanco, y vamos a hacer, tres diferentes tamaños, uno aquí chiquito, otro más grande, y este que es el más largo, ok, este es chiquito, este es más grande, y este es el más largo, entonces vamos a hacer tres diferentes tamaños, primero, para el primero, yo creo que agarré mucho, vamos a hacer una bolita, vamos a hacer aquí una bolita, la la la, y esta bolita la vamos a ir haciendo rectángulo, y oprimiéndola por el centro, si se alcanza a ver, miren, la vamos a oprimir por el centro, si se fijan, es más delgadita por el centro que por afuera, entonces bueno, vamos a metiéndole el dedo, aquí, y aquí, vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, vamos a oprimir por la parte de en medio, ok, ahí se ve, miren, vamos a oprimir acá otra vez por la parte de en medio, y vamos a aplastarlo con el dedo chiquito, tantito, y ahí está el huesito, ay, qué tal, ¿a poco no se ve súper lindo? vamos a zafarlo de la mesa para que no se pegue, y los vamos a dejar secar, entonces bueno, por aquí, vamos a oprimirlo un poquito más, te mando saludos, paulo villagrán, ay, paulo villagrán, muchas gracias, mi hermano, mi hermano paulo, que está lejos de aquí, de donde yo vivo, y lo extraño muchísimo, y a mis niños también, los extraño, siempre les mando videos de brujas, y de zombies, desde mi snapchat, y con eso los entretengo muchísimo, y también hacen que, hacen que yo me divierta, mis chamacos, entonces bueno, aquí está el primer huesito, de este huesito de tamaño, es este, es este de aquí, este primero es este de aquí chiquitito, es este chiquitito, luego sigue este, y vamos a hacer este, de estos, más o menos, pues igual necesitamos cinco, lo que pasa es que el del dedo gordo, casi son del mismo tamaño todos, pero bueno, nos seguimos ahora con otro, el hueso que sigue, que es más grande, que es este, ya hicimos estos dos, si se fijan, están estos dos aquí, nos falta uno más grande, y otro que sigue, vamos a hacerlo, un poquito más grande, más largo, ay, que sabe como hablé, así como, yo no voy a la guerra, vamos a hacerlo más largo, mis chuladas, oigan, que tal su domingo, espero que se la están pasando muy bien, recuerden, ya que está la bolita hecha, ya que está perfectamente bien hecha la bolita, ahora vamos a hacer, un rectángulo oprimiendo por la parte del centro, del medio, y haciéndolo más largo que este, este tiene que estar un poquito más largo, ay mi chuladas, estoy bien picada con Stranger Things, que es una serie, este, muy padre, de Steven Spielberg, que estoy muy picada, pero bueno, aquí, ya que está este rectángulo más largo que esto, vamos a oprimir en el centro, acuérdense, vamos a oprimir aquí, para hacer como, pues como un corazoncillo ahí, porque el hueso no es tan recto en la parte de afuera, los finales no son tan, tan, tan rectos, entonces bueno, esto es más delgado, si se fijan, esto es más delgadito, y lo de afuera es más gordo, entonces bueno, vamos a ir oprimiendo, oprimiendo así, y esto lo aplastamos con el dedo chiquito, y ya te da esta forma como entre muela, y hueso, y tiene que ser más largo, ya se fijaron, ahí está, un poquito más largo, entonces este va acá, lo vamos a ir poniendo aquí, y nos falta uno más, que es el más largo de los tres, hacemos lo mismo, entonces agarramos un poquito más de forma inmoldeable, acuérdense, yo uso la marca Pascua, yo lo compro en línea, hay muchas tiendas donde lo venden, pero a mí sí me hace más fácil comprarlo en línea, para que llegue a mi casa, la verdad es que no salgo, no pago estacionamiento, no pago gasolina, que si el taxi, entonces es mucho más fácil para mí, comprarlo en línea, la página es muy amable, la verdad, y encuentras muchas cosas, entonces bueno, vamos a agarrar un poquito más, que el pasado, si se les queda muy largo, por ejemplo, que están haciendo esto, y les queda muy largo, pues no se preocupen, lo cortan, o sea, no hay bronca, lo cortan, y vuelven a empezar, y ven si les faltó, pues le agregan, o sea, eso es lo de menos, le van agregando, si ven que les falta, o sea, aquí se pueden equivocar, sin bronca, entonces bueno, de una bolita, ¿cuál es la página, en la que se compra en línea? la página, mira, creo que es Pascua, así Pascua, como los, ¿cómo se llama? Pascua MX. Pascua MX. Pascua MX.com, así Pascua MX.com, no .mx, no, es Pascua MX.com, ahí compro todo, yo ya la tengo hasta guardada, en mi, en mi celular, Y la verdad es que tienen de todo, muchas cosas, no nada más el foamy moldeable. Otra cosa, luego me dicen, pásame una bolsita de ahí, luego me dicen que sí es caro, una bolsita de estas que hay de muchos colores, hay de millones de colores, de verdad hay rojo, azul, morado, negro, café, beige, blanco y se pueden mezclar los colores. Una bolsita te cuesta entre 20 y 25 pesos, esto depende cuántos compres, pero los encuentras en muchos lados y pues bueno, fíjense en la marca Pascua. Aquí está, por eso lo quise agarrar, aquí está la página, pascuamx.com, ¿ok? Nadia Avelino se acaba de declarar Sammy Lieber. ¡Ay, qué tal! ¡Me encanta ese término, Sammy Lieber! Oigan, qué lindas, mi chulada, de veras, ella seguramente me acompañó ahorita en Facebook, muchísimas gracias, mi chulada, porque estuvieron conmigo acompañándome por más de una hora, haciéndome mi maquillaje para que yo hoy saliera estilo Katrina en esta transmisión, y dije, bueno, si ya me voy a maquillar estilo Katrina, ¿por qué no hacerlo en vivo y que me acompañen mis chuladas? Y les contesté preguntas y la pasamos un buen rato, pasamos un lindo domingo, yo con ellas, y bueno, ya acuérdense, aquí sumí un poquito. Si no tienen esto, que dicen, ¡ay, Gin, ¿dónde lo consigo? Vamos a hacerlo, porque hay como son de chillonas mis chuladas, pero es que yo no tengo eso, ¿cómo le hago? Entonces, bueno, le hacen así, acuérdense que la parte del medio siempre es más, este, delgadita, entonces, bueno, vamos a aplastar la parte del medio, y por aquí, ya que esto esté más grueso, vamos a sumirlo, ¿con qué será bueno? Bueno, con, quiero enseñarles como con cualquier cosa, ¡ah, con unas tijeras! Con unas tijeras vamos a sumir la parte del medio, ¿ok? Entonces, fíjense muy bien, vamos a hacer como, como si hiciéramos un corte, si se alcanza a ver, ¿verdad? Aquí, y también del otro lado, vamos a hacer un corte, ¿ya lo vieron? Entonces, está como dividido en dos, aplastamos para que se vea más grueso, y aplastamos de este lado para que se vea más grueso. Los huesos, bendito sea Dios, no son tan perfectos, entonces, no importa que les quede uno más gordo, uno más raro, no importa, o sea, la idea es que se vean estilos huesitos, aquí están, miren, ¿ya vieron? Entonces, van a ser estos diferentes tamaños, sólo estos, este corazoncito, que parece, no sé, como un triangulito, luego uno más pequeño, uno más grande, y el último más largo. De estos necesitamos cuatro de cada uno, y para el gordo, nada más se necesitan como tres y uno gordo de aquí. Yo ya había hecho muchos huesitos de foamy, miren, aquí están, todos estos son de foamy, para irnos un poquito más rápido, pero sí me faltan algunos, creo que sí, ya vi que sí me faltan algunos, me faltan, me faltan, este, estas corazoncillos, entonces, bueno, voy a dejarlos por acá, y vamos a hacer más de estos corazoncitos, que es la parte de hasta arriba de los dedos, ¿Y qué tal, mi calavera? Se lo voy a voltear para que la vean, qué linda, qué chula que está. Tu novio no lee los comentarios. ¡Ay, mi novio está leyendo los comentarios! Pero, ¿qué tal pasan de rápido, Alex, los comentarios? Rapidísimo. Rapidísimo, mi novio, y ni yo, pueden leer casi nadie, estos comentarios tan rápidos. Aparte, tú, ¿qué, que los saludes? ¿Al final, no? Al final, al final mandamos saluditos, no se preocupen, y para yo seguir explicando, pero sí, mejor pregunten, hagan preguntas, mi chula, no se enojen, y mejor hagan preguntas, para que esto se haga divertido, si no, la gente que los empieza a ver, estas transmisiones, dice, ¡híjole, esa milicia la pasa saludando nada más! No dice nada más que, ¡hola, hola, hola! ¡Hola, Lupita, hola, Juanita, hola! ¿No? Parece una cantareta ahí. Entonces, se vuelve, la verdad, se vuelve un poco aburrido para los que están viendo la manualidad, por eso no saludo tanto. Entonces, bueno, aquí, si se fijan, son triangulitos, ¿ok? De estos necesitamos cuatro, llevamos tres, nos falta, ah, no, cinco, por el dedo gordo, y, bueno, seguimos haciendo otro, es una bolita, primero. Hay mucha gente que va llegando, que nos pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo, michuladas? Miren, vamos a hacer esta mano, que está abrazando una botella, para hacer un candelabro. Estamos haciendo primero los huesitos en blanco, ahorita le vamos a dar textura, ahorita van a ver cómo. Estoy haciendo esta mano, que va a ser un florero, o también puede ser un candelabro, ¿ok? Entonces, bueno, ya que tengamos todas estas bolitas, bueno, primero hacemos una bolita, estas que están aquí al principio, esto es un dedo completo, michuladas, para que no se pierdan, las que acaban de entrar. Esto es un dedo completo, en forma de calaca. Entonces, esta es la primera parte, luego continúa esto, que es este de aquí, luego este, y este de aquí largo es este de acá, ¿ok? Este es un dedo completo de calavera, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo, pues nos faltan, nos faltan varios, si se fijan, pues nos faltan otros dos, todavía. Entonces, es una bolita, primero, para el primerito, es una bolita, michuladas. Entonces, oigan y suscríbanse, bueno, o sea, activen la campanita, michuladas, porque luego no se enteran de las transmisiones en vivo, y es donde más regalo cosas, solamente en vivo. No les digo cuándo voy a salir, porque la idea, pues es que activen su campanita, que la activen, y ahí ustedes sepan qué días estoy en vivo, ¿no? Y ya saliendo yo en vivo, voy a regalar tres paquetes así gigantes de puros productos Pascua. La verdad es que soy muy, muy, muy fan de, pues, de esa marca, ustedes lo saben. También soy muy fan de muchas otras marcas, que también las digo para que ni digan, ¡ay, está vendido! No, 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 michuladas, nada de nada. He platicado de muchas otras marcas, como Lumen, que también me encanta mucho esa tienda. He platicado de los colores, de la marca que uso cuando me maquillo, y de verdad, o sea, sería millonaria si todos me pagaran. Pero bueno, les digo más o menos esto, que vamos a hacer todo un paquete grandote para michuladas. Ya que tengamos muchos huesitos, podemos irlos acomodando para que vean los tamaños. Estos son los chiquitos de la mano. Estos son los chiquitos. Luego van unos más grandes, que son los medianos. Miren, ahí va agarrando forma la mano. Y luego los más largos, ¿ok? Este también podría ser. No todos son del mismo tamaño, si se fijan, pues, tenemos diferentes... Este es más pequeño, este es más largo, por eso hice este mucho más chiquito, que este podría ser esta, que es la del dedo chiquito, ¿no? Y este más largo puede ser el del medio, ¿no? El del índice. Y nos falta nada más el del dedo gordo. Entonces es igual, vamos a hacer una bolita, una bolita, y en el centro le hacemos un huequito, como si hiciéramos un corazón gordo, y lo aplastamos, ¿ya vieron? Para hacer el huesito, por si acaban de llegar, mi chuladas, ahorita les hago un huesito largo. Para hacer el huesito también está muy fácil, este es para el dedo gordo, ¿ok? Vamos a hacer el huesito que nos falta acá. Agarramos foamy moldeable blanco. El foamy moldeable se seca y no pierde la forma, y es con textura como de... como de goma cuando se seca. Y no pierde... Como eva. Nueva, exacto. Entonces, bueno, hacemos una bolita, esta bolita la vamos a hacer rectángulo, así, aplastándola, aplastándola, la vamos a hacer así, y con el dedo vamos a aplastar solamente el centro. El centro es más delgado que todo lo demás de afuera, o sea, esto te va a quedar más gordo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos aplastando, aplastando, y estos, los extremos, vamos a aplastarlos del centro, un poquito, vamos a hacer un corte como aquí. ¿Ya vieron? Y del otro lado hacemos el mismo corte, en el centro, y ya. Ya lo ponemos en la mesa, aplastamos un poquito con el dedo chiquitito para que no pierda tanto la forma, y ahí está el huesito. ¡Ay, qué tal! Me encantan mis huesitos, se ven bien locos. Bueno, ahora sí, lo vamos a poner este por acá, y ya tenemos casi todos nuestros huesos. ¿Ya vieron? ¿Qué tal? Vamos a pegarlos sobre un envase, que digo un envase, un frasco de vidrio, puede ser, a mí me gustan, la verdad, los de vino, que están como ahumados, el color me encanta, se ve muy lindo. Entonces, esto puede ser un florero, o, la verdad, creo que se vería genial como candelabro, colocándolo una vela aquí, larga, una velita, y ponerlo como candelabro en una mesa así, tétrica. O también podría ser una mesa, este, un altar, un altar de muertos, queda también perfecto, porque como es calavera, queda perfecto. Bueno, voy a guardar mi fobimoldeable, porque se puede guardar lo que sobres, tienes que guardarlo en una bolsita hermética, no tiene que tener aire, y esto se guarda y lo puedes volver a usar el día que tú quieras. Las de Pascua ya vienen con su bolsita hermética y venden más producto, o sea, lo venden más grande o más pequeño. Entonces, yo ya compro, cuando es blanco, compro el más grande, ¿no? Y este ya trae su bolsita hermética, para que sepan que así viene. Con silicón frío, mi chulada, es de preferencia frío, ¿por qué? Porque el caliente derrite el fobimoldeable. Esto lo vamos a dejar un tiempecin, ahorita, porque estamos en vivo, y miren, ya se me pego aquí. Esto lo vamos a dejar un ratito, que se seque, yo le calculo como una hora aproximadamente, para que se seque y no pierda la forma. Pero bien, 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 se tiene que quedar como 24 horas, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacer que esto se agarre así. Esto lo va a agarrar así la calavera, y el dedo gordo va a llegar como por acá. Entonces, primero vamos a hacer estos cuatro dedos, y al último el gordo que va acá, ¿no? Como si la estuviera agarrando. Entonces, primero vamos a hacer esta chiquitita, fíjense muy bien, vamos a colocar aquí silicón frío, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Estoy muy para acá, pero me voy a hacer más para acá, voy a separarlos un poquito, para meter más la botella, es que aquí ya se me pegó en la mesa. Pásame la botella. Oigan, mis chulas, ¿y qué tal sus días de muertos? ¿Cómo la han pasado? Bueno, apenas va a ser, pero pues muchos ya se fueron de reventón, disfrazados, y si todavía tienen ahí idea de que se van a ir a algún lado, pues vean mi maquillaje de Catrina, que hice ahorita, hace dos segundillos, hace unos minutitos lo hice en Facebook, totalmente en vivo. Entonces, bueno, vamos a, los más largos, acuérdense que es el de en medio, que es el índice. Entonces, bueno, vamos a hacer esto, esto más bien, esto, y la va a agarrar aquí, la otra. Entonces, vamos a colocar la mano hacia abajo, o también la pueden colocar hacia arriba. Es que si la colocan hacia arriba, no se ve el dedo gordo. La idea es que haga como esto, obviamente va a ser una mano mucho más grande que la mía, que abarque todo. Entonces, vamos a empezar con el más chiquitito. Fíjense, vamos a poner aquí una gotita. Te mandan saludos de Chile. ¡Wow! ¡Saludos hasta Chile! La admiradora número uno de Chile. ¡Ay! Quiero, quiero verlo, quiero verlo, que sea la número uno. Muchas gracias, qué linda, mi chulada. Entonces, bueno, aquí ponemos esta, que es la primera, la gordita, y luego continuamos colocando la que sigue, que es como un poquito más grande, que es la mediana. Y vamos a colocar esta. Acuérdense que estamos haciendo primero este, que no es tan, tan largo, ¿ok? Lo pegamos, no tan despegado, lo pegamos aquí. Vamos a ponerlo más hacia la lateral. Vamos a hacer esto. Y luego, la que sigue acá. Espérenme, mi chulada, ahí va. La que sigue, que es un poquito más larga, va a ir aquí. Muy pegadita a esta, ¿ok? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Ya se empieza a ver como de huesos, ¿a poco no? Y para que no sea este... ¡Ja, ja, ja! Mi risa malévola. Ahora, este huesito chiquito va a ir más arriba en la que sigue, porque, pues, normalmente este está más largo. Entonces, vamos a colocar más arriba... Ay, perdón, me he dicho... Aquí está. Más arriba este dedo, porque va más arriba. Entonces, bueno, este triangulito lo vamos a colocar ahora por acá, ¿ok? Para que sea el dedo más largo. Y luego... Este sí tiene que ser tus huesitos más largos que te hayan salido, porque es el dedo más largo de la mano, ¿ok? Entonces, bueno, ahora continuamos. Ponemos este... Yo creo que este, ¿no? ¿Ves la T? Colocamos este aquí. Ay, no, este está muy gordo, ¿eh? Bueno, vamos a hacerlo un poquito más alargado. Y lo vamos a colocar aquí. Como que me salió este dedo muy gordo. ¡Ja! Este huesito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Y luego vamos a colocar este que sigue acá. Está pasando... Rapidísimo. ¿Está pasando rapidísimo? Sí. Ah, ¿ya no alcanzas a leer? Está tremendo, pero... Todos te aman. ¡Ah! ¡Muchos saludos! Gracias, mi chula. Yo también los amo. Bolivia, Brasil. Muchas gracias, mi chula. Yo también los amo muchísimo. El que sigue está más abajo otra vez. Entonces, este corazoncito va un poquito más abajo. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerlo acá. Este corazoncillo va un poquito más abajo. Y así para darle la forma realmente a la mano, ¿no? Ahora esto acá. Y así vamos colocando los huesillos. Miren qué tal. Ahí va, ¿no? Y luego el más largo, acá. Aquí está el más largo. Vamos a colocar este aquí. ¡Ay, qué tal! Se ve, ya empiezan a verse los dedos. ¿A poco no? Se ve padrísimo. Me encanta. Se ve increíble. Este es más abajo. Este corazoncillo va más abajo porque es este dedo. Entonces, ahora esta gotita, pues, va más para acá. Vamos a poner la gotita de silicón frío aquí. Este corazoncito pequeñín aquí. Que va más abajito. Ahorita me están bailando mucho mis huesitos porque no los estoy dejando secar a cada uno. Pero bueno, ahorita los vamos moviendo en lo que se va secando. ¿Ok? Miren aquí. Vámonos moviendo, moviendo, moviendo para que no me queden tan alejados. ¡Alejaos! Bueno, va este huesillo aquí. Bueno, yo creo que este. Porque lo vi muy chiquitito. Y luego el más largo. Acá atrás. ¿Ok? Ahora para la mano, para el gordo. ¡Ay, qué padre se ve! Vean, mi chulado. ¿A poco no se ve increíble? Para el dedo gordo va a ir justo aquí arribita. O ahora este. Va a ir aquí. Como si estuviera agarrándolo así. Obviamente es una mano gigante. Mucho más gigante que la mía. Entonces, bueno, vamos a poner aquí este. Para el primer corazoncito, que es el del dedo gordo. Los del dedo gordo, pues como son más pequeñitos, no son tan grandes. Los hice más chiquititos, ¿no? Acuérdense de pegarlo un poquito más para que se vea como que muy juntos los huesitos. Aquí hay alguien que te pide que hagas una manualidad de Star Wars, que yo la apoyo totalmente. Ok, voy a hacer una manualidad de Star Wars, mi chuladas. Pero no tan pronto, porque ahorita ya saben que se me vienen todas las festividades y todo el mundo quiere ideas de Navidad. Festejos. Festejos, festividades, festejos muy lindos. ¿Por qué hablo todo el tiempo así? No sé, me gusta todo el tiempo. Y bueno, aquí está abrazando. ¿Qué tal? Ya se ve muy macabro esto. Entonces, bueno, vamos a dejar que se seque un poquitín. En la parte de atrás, vámonos ahora sí con la que sigue, que es esta. Ya vieron, esta es la que empecé antes. En la parte de atrás, que es esta parte de aquí, de los huesitos, son puras bolitas, mi chuladas. Bueno, lo que estuve viendo yo de cómo son la mano calavera. ¿La mano de tu tía? La mano de mi tía. La mano de mi tía Lupita. ¿Verdad? Ah, perdón, Pati. Es que son tantas tías que ya no sé ni qué. Pero bueno, fíjense, vamos a hacer como puras bolitas. Vamos a colocar aquí atrás. Estas, esta es la parte donde termina la mano. Entonces vamos a colocar aquí silicón frío, así a lo loco. Así, porque vamos a hacer puras bolitas y ahí las vamos a pegar. Son bolitas, la verdad, sin ninguna forma. Yo me fijé y he dado cuenta que, por ejemplo, vamos a hacer un óvalo, aquí con la palma de la mano. No tan redondo, más ovalado. Y esta la aplastamos tantito y la vamos a pegar aquí, ¿no? Y luego vamos a hacer otro óvalo, más grande, velo aplastando, y lo vamos a pegar este aquí. Así. Son como puras bolitas. O sea, no... Tienen una forma muy extraña la palma de la mano. Otra bolita más grande. Esta sí la voy a hacer mucho, mucho más grande. Vamos a aplastarla. Y esta va a ir de este lado. Y así. Vamos a ir poniéndole bolitas por todos lados. Y esta es la parte de atrás. Bueno, o sea, es esto de aquí. Esto de aquí de la mano. Entonces, bueno, ahora otra bolita por aquí. O sea, la verdad es que no tiene como mucha ciencia. Son puras bolillas ahí, medio raras. Ahorita se ve muy diferente el color porque este ya tiene una textura que ahorita se las voy a enseñar. Este está totalmente blanco. Sí, que si lo pintas, dice. Exacto. Ahorita lo vamos a pintar. Van a ver. Van a ver cómo lo voy a pintar. Es un sombreado, en realidad. Vamos a sombrear los huesitos. No me estoy esperando a que se sequen un poquito en lo que seguimos con esto de la mano. Pero... Fíjate que Carla de Brasil acaba de activar en este momento la campanita. ¡Uh! Gracias. Activen su campanita, mis chuladas, que yo me puedo dar cuenta si la activan. Porque además, muy pronto voy a dar un mega, mega, mega ultra paquete. El más grande que yo he dado en mi vida. ¡Wow! Es el más grande, la verdad. Ni siquiera a mi cari, a mi cariño le he dado algo así. ¡Jamás! Jamás le he dado algo de ese tamaño. Y bueno, aquí está la mano. Y aquí están las bolitas de acá atrás, ¿no? Entonces, realmente lo que más va a lucir es la parte de aquí adelante. Entonces, ahora sí voy a enderezar esto. ¡Ay! ¿Cómo están, mis chuladas? ¿Cómo están? No me esperaban así muchas de ustedes, ¿verdad? Bueno, me maquillé totalmente en vivo desde mi Facebook. Ahí pueden ver cómo empecé desde cero, cara lavada. ¡Ay! Ahí nos espanten, mis chuladas. Bueno, aquí está la manita. Aquí están las bolitas. Y aquí está la manita. Ay, creo que le da como mucho charolazo. Pero bueno, me voy a acercar aquí para que se vea. Y aquí están las bolitas. Entonces, realmente lo que más me gusta es como un tres cuartos, casi casi de frente. Y esta es la que estamos haciendo, que todavía no la terminamos, ¿no? Esta ha tenido como mucho movimiento porque la tengo que dejar secar. Pero bueno, esta es la mano, ¿ok? Miren, esta me encantó. También se ve muy bien. Esto ya se está cayendo de mi huesito del dedo gordo. Y fíjense, vamos a moverlos muy bien para que queden súper fijos. Ahí están. Es que pues sí, perdonen, mis chuladas, pero... Traten de no moverlo cuando lo estén secando. Yo lo que hago es que lo voy girando hasta que se vaya secando una. Lo voy girando para que no se me muevan tanto los huesitos. Ahora, fíjense muy bien. Hay unos colores que se llaman colores pastel. Puede ser que también las sombras para la cara les den el mismo acabado. Yo voy a ocupar estos dos y con una brocha muy pomposa, con muchos pelitos, no tan delgaditas, con estas que son como más gruesos, estas brochitas, vamos a agarrar uno de los colores café o beige, amarillos, negros, también pueden ser. Estos colores se les llaman pastel y hay de muchísimas marcas. Yo por lo regular, me gusta mucho Faber-Castell, pero es muy caro, es muy caro. Entonces yo compré unas de marca, les voy a decir cuáles son, me gustaron muchísimo. Creo que son Rodan o Rodin, este... Rodart, miren, no estaba tan mal. Rodart, compré estas Rodart, muy buenas, la verdad. Es que las de Faber-Castell son muy caras, claro, son las mejores, pero estas, la verdad, bastante bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con la brocha vamos a agarrar el color café, este café, primero, vamos a, como si fuéramos a pintar el color, lo vamos a pintar así, como si agarráramos tantito, y así, ya que esté un poquito pintado, así, así, tal cual, vamos a sombrear estos huesitos, ¿ok? Entonces, miren, lo que vamos a hacer es pasarlo muy, muy, muy... Ay, es que me da mucho charolazo, ya vi. Ok, ahí creo que ya no está tanto, ¿va? Pero apenas. Apenitas, ¿no? Entonces, bueno, aquí apenas vamos a agarrar el huesito y vamos a hacerle así, apenitas, apenitas, ¿ok? Y este sombreado lo que va a hacer es como que le da textura. Ay, creo que no se alcanza a ver, mi chulada, espérense. Creo que no, ¿ah? Da como mucho charolazo, ¿o qué? Ahí, ahí ya se alcanza a ver mejor, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es como agarrar nada más en las partes de los huesitos, vamos a pintar, también lo pueden hacer con el dedo o con las de pintar, con las sombras de pintar. Aquí tengo una. Espérenme. Con la sombra de pintar agarran, o sea, con las de maquillaje, vaya, agarran un poquitito de color pastel, color beige o color café, y vamos a sombrear un poquitito. Miren, ¿ya vieron cómo empieza, cómo agarrar? No, no se ve, ¿verdad, mi chuladas? Quiero que... Ahí está, ¿no? Un poquitín. Lo que vamos a hacer es como darle color a cada huesito, sombriéndolo. También vamos a agarrar un poquito de negro, y así ya no se ve tan, tan, tan blanco. Ya no se ven los huesos tan blancos. Ya se ven... Ay, es que me da mucho charolazo. ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Para que no se vea tan, tan, tan... Es que es la luz, mi chuladas, perdónenme, pero es la luz, ¿qué hago? Bueno, la idea es que no se vea tan blanco. Aquí también en la parte de arriba me sobraron unos huesitos, que hice de más, de mi mano, de mi tía. Hice unos huesitos de más, entonces, es que quiero agarrar los que están aquí. Que sí lo entendieron, ¿verdad? Sí lo entendieron, ¿verdad? Ah, qué bueno, mi chuladas. Muchas gracias. Entonces, aquí en la parte de arriba, lo que quiero hacer es, pues, colocarle a lo mejor unos huesitos que tengan ahí de más que les vayan sobrando, o lo dejan así, tal cual. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos. Y, por ejemplo, aquí, ustedes cuando los estaba yo poniendo, déjenme ver si agachándolo se ve mejor. Espérenme, ¿eh? Vamos a hacer como una segunda oportunidad. Miren, aquí se ve mejor. Si se fijan, está como con colores pastel, ¿ya vieron? Se ve ahí el color que es este. También lo pueden hacer directamente en el hueso. Miren, ¿ya vieron cómo pinta? Y difuminarlo con los pinceles. Ahora, fíjense cómo este está súper blanco. Este todavía no lo puedo, bueno, sombrear tanto. Ahí más o menos, porque todavía está fresco. Entonces, se empieza a marcar mucho la brocha. Pero bueno, más o menos, miren, ahí va, ¿eh? Miren, ¿ya vieron cómo se empieza como a sombrear? Es a penitas, ¿eh? La idea es que no se vea el hueso totalmente blanco. Por eso lo sombreo un poquito, hasta con sombras de ojos lo pueden hacer. O con colores pastel, para que no se vea tan, tan, tan blanco. ¿Ok? Miren, ahí está. Entonces, esto le da como más cuerpo a cada huesito. Si se fijan, no están tan, tan, tan blancos. Miren, aquí, este se nota perfecto, ¿no? Este se nota muy bien. Entonces, bueno, lo que haces es, con el mismo color, puedes hacerlo directamente. Y luego, hasta con tu dedo, porque son como gises. Miren, ¿ya vieron? Son como gises y se les va, se va como difuminando. Me gusta más hacerlo con la brochita. Porque se, se barre más, ¿no? Este ya está seco y está más fácil. Pero cuando no está seco, pues pierde la forma, el foamy moldeable. Entonces, de preferencia, que ya esté seco. ¿Ya vieron? Y si se pasaron, o sea, si dicen, híjole, no, sí me quedó muy café. Hay, hay blancos. Hay también blancos. Entonces, también le pueden colocar un poquito de color blanco. Y darle brillo al huesito. Que te está quedando precioso. Ay, muchas gracias, mi chula. Es que bueno que les está gustando. Esta técnica, de veras, está muy fácil. Y llama muchísimo la atención. Yo la tenía en la mesa, sin acabar. Y vinieron los de piedra, papel y tijeras, y se la querían llevar. Le dije, no, todavía ni hago el tutorial. Vinieron ellos, vino mi hermano. Todo el mundo se quería llevar mi mano de calavera. También mi cuñada. Que yo creo que va a ser para ella. Porque ella, ella dijo, no, no, bueno, esto me encantó. Se ve increíble. Entonces, este, la verdad es que está bastante fácil. ¿Dónde consiguen el foamy moldeable? El foamy moldeable, el foamy lo consigues, bueno, en muchas papelerías grandes, en tiendas de manualidades. Yo compro, hay muchas marcas, he probado muchas, la verdad. Yo compro el de la marca Pascua, es el que más me funciona. El que por mucho tiempo no le pasa nada. Y he comprado otras marcas, y más caras, también he encontrado más caras que no me funcionan. Entonces, este, yo compro el de la marca Pascua. Yo, 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 lo compro en línea. A mí me es mucho más fácil no salir de mi oficina, porque necesito ahorrarme tiempo, mi chulada. Entonces, para mí es mucho más fácil, aquí están los dos. Me encantó, ¿eh? Para mí es mucho más fácil hacerlo en línea, porque me meto a PascuaMX.com, y ahí lo compro y me llega a mi casa, y de verdad me sale más barato el envío que ir. Que ir con la gasolina, el estacionamiento, todo eso. Y venden muchas cosas, no nada más venden foamy moldeable. Venden foamy, venden el foamy tradicional, el de brillitos, el de colores. Entonces, muchísimas cosas van a encontrar ahí. Bueno, ya que hagan sus huesitos y los peguen en una botella de vino, en donde ustedes quieran, pueden colocarle a esta botella de vino flores, unas rosas, por ejemplo, ¿no? O pueden colocarle una vela, como yo, que les digo que yo ya la estaba usando, y les encantó. Vamos a prenderla y vamos a apagar la luz. Esto se va a poner macabro, mi chulada. Espérense, espérense, espérate, mi querido, porque si no lo voy a ver, me voy a quemar yo aquí. Pero miren, para que vean, de verdad, qué linda se ve. Espérense. Ahí está, ya. Vamos a apagar la luz. ¿Qué tal? Miren, ahí está mi mano de calavera, que está agarrando la botella de vino. Y bueno, ya aquí que bajamos un poquito la luz, no, se sigue viendo el charolazo, pero bueno. ¿Qué tal? ¿A poco no se ve increíble mi manita? Mis chuladas, les voy a contar una historia de terror que no van a dormir hoy. No, no es cierto. La verdad es que yo no soy muy miedosa que digamos, así es que así me cuentan historias de terror. Duermo muy bien. Creo que tengo mi conciencia tranquila. ¿Qué tal? Están muy fáciles de hacer los huesitos y si les salen de diferentes tamaños o de diferente forma, no importa mis chuladas, porque el hueso pues no tiene la forma perfecta. Por lo menos los míos no, no saben qué chuecos tengo mis huesos. Les voy a enseñar un hueso, no quiero que se burlen de mi hueso, ¿eh? O bueno, si se burlan no importa, ya estoy acostumbrada. Estas son mis manos, ¿no? Vean mis huesos, o sea, está como así, el del dedo chiquito. ¿Ya vieron cómo está así? Pero bueno, así son mis huesos, chuecos. Y bueno, ¿qué tal? Me encanta el efecto de que parece que está agarrando la botella. Ya vieron, son uno chiquito, que es como el corazoncito, uno chico, mediano y grande. Y aquí puras bolitas. ¿Ya vieron? Mis chuladas, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal? Aquí está el otro que estaba yo haciendo. No lo puedo sombrear ahorita porque necesito que se seque, que no se muevan tanto mis dedos que están aquí, moviéndose mucho. Cuando vayan pegando los dedos, tratan de dejarlo en una sola posición para que, hasta que esté bien seco el pegamento, puedan ustedes sombrearlos y no se les mueva tanto, ¿no? Pero bueno, esta es la idea. Estos sí me salieron los dedos bien chuecos, ¿eh? Como los míos. ¿Qué tal? ¿A poco no se ve increíble, mis chuladas? Y bueno, hablando de mi maquillaje, este, pues me maquillé en vivo totalmente, mis chuladas. Aquí nada más quiero hacer una plática rapidísima con ustedes. Entonces, pues aprovechando el domingo, la verdad es que es bien difícil conectarme los domingos. Creo que es mi único día de descanso. Yo trabajo hasta los sábados, pero me ganó el tiempo con esto de Halloween y Día de Muertos y todo. Me enfermé, me fui a Cuernavaca con los de Venga la Alegría. He corrido todos estos días, pero tengo tres ideas más que no he editado de Navidad. Que digo, de Halloween y de Día de Muertos, que ya no creo ya hacerlas. Yo creo que se las debo para el año que entra, porque además mañana me voy a poner a editar lo que sale en Venga la Alegría. Por favor, anúncienme a las tías, a las abuelitas, que luego no tienen internet y no saben cómo pueden verme. Díganles que salgo el martes y ahí no necesitan internet y me pueden ver desde la tele, mi chuladas, ¿sale? Oiga, les mando un saludo a Nay, a Luna, a Juan, a Ashley, Nay, que está ahí, que dice que está hermoso, a Paloma, a Javiera, ¡hola! A Luis Ramón, este... a Luis Ramón Degenerado. Ay, perdón, es que ya no alcancé a leer bien. A Jocelyn, a Diana, a Paloma, a Esmeralda, ¡hola! Mis chuladas, muchísimas gracias por acompañarme siempre, por todo su cariño que siempre me dan. Muchas, muchas gracias. La verdad es que me siento muy bendecida de tener a ustedes ahorita en esta transmisión en vivo. Muchas gracias, mis chuladas. Y, bueno, la verdad es que con tal yo de... Yo, ya saben que siempre estoy regalando cosas y me cuesta trabajo como saber a quién, porque es muy difícil, porque son muchos. Somos más de medio millón, somos 640 mil chuladas aquí en este canal y esperamos llegar al millón de amigos. Ya sé, muy fácil. Yo siempre canto esta canción porque quiero llegar al millón de amigos. Ya, 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 me urge, me urge mis chuladas. Entonces, pues, voy a empezar a observarlas a ustedes, a todos ustedes voy a empezar a observarlos para ver quién es el fan más, más fan, quién comparte más, quién siempre me comenta, quién comparte en Facebook, quién me tiene en Instagram, quién me tiene en Twitter, quién tiene activada la campana y quién lo va a hacer ahorita en este momento, activar la campana y activar la notificación de que estoy en vivo. ¿Quién? ¿Quién? Todo eso. Los tres más fans, porque créanme que ya me puse con mi mamá, mi hermana, mi cari, y tres amigas más que me están ayudando, les enseñé como mi Analytics, que es un analizador de todos los movimientos de mis páginas. Entonces, ahí puedo ver quién tiene todo, quién lo comparte, quién comenta y quién tiene activada la campanita. Claro, vamos a hacer como un... Yo ya hice algunas porque ya estoy observando a muchos de ustedes, pero si eres nueva en este canal, puedes empezar desde cero. Aquí empieza a partir de este momento y a finales de noviembre, todavía no tengo bien la fecha, va a haber tres ganadores que van a ser los fans más fans de Chuladas Creativas, que siempre comentan en mis videos, que siempre los comparten, que siempre van a donde yo voy. La verdad es que voy a regalárselos a los fans más fans. ¡Ay, gracias! ¡Mira, ya se tuvo un donador! ¡Gracias! ¡Oigan, esto ya no sabías! ¡Eres el primero que da dinero a mi canal! ¡Ay! ¡Oigan, lo acabo de ver en azul! ¡Déjenme ver! ¡Tengo que nombrarlo, por favor! ¡Android MERS XD! ¡Ay, gracias, don MERS! Y también está maquillado como yo. ¡Ay, por eso yo creo que me dio! ¡Ay, nos identificamos! ¡Que donen un dólar! Pues que donen un dólar, puede ser que donen un dólar. La verdad es que... Es que no, eso sentiría yo que es una cosa rara de fans, pero me harían sentir muy bien, porque este es mi trabajo ya casi, casi. O sea, ya estoy dejando estrés de papel con tal de seguir con mis chuladas creativas. Entonces, bueno, las entradas bajaron, obviamente, a esta chulada. ¿Qué tal? ¡Ay, ya me estoy quemando aquí con la cera! Que es que está prendida, miren. Ya la apagué. ¿Qué tal mi Snapchat? De los que me siguen por Snapchat. Voy a medir, mis chuladas, todo, todo. ¿Quién me sigue por Snapchat? ¿Quién comparte? Si tú eres nueva en este canal, no importa, porque es a partir de este momento. Quiero ver quién es el fan más fan para ver si ganan un súper paquete increíble. Mis chuladas, es que me aloco porque está increíble, increíble, realmente increíble. Pero bueno, mis chuladas, dejo que sigan disfrutando de este domingo espectacular con mi chulada creativa. Yo la verdad es que les puse como varias opciones. Una de las opciones de mi maquillaje era ponerte un sombrero. Rock. Rock. Es que si le cayó ahorita... Ah, aquí está. Es que yo le puse unas cositas aquí para que se viera todavía más rock. ¿Qué tal, eh? Mis estoperoles. Le puse unos estoperoles a mi sombrero para que se viera más rock. Entonces, bueno, ya me voy. Ya me voy. ¡Ay, otra vez! ¡Ay! Me siguen donando, siguen donando. De veras, muchas gracias, Andromex. Muchas, muchas... Oye, qué buena onda. La verdad, ni siquiera sabía este rollo. Lo había visto, pero nunca lo había pedido. Así es que, si de veras eres fan, un dólar. Un dólar, un dólar, no un... ¿Qué es un dólar, mi chulada? Vaya. Vaya, que es un dólar, eh. Pero bueno, las que quieran donar a este canal, bienvenidas. Voy a regalar tres paquetes gigantes. Gigantes. Y puede ser que regale uno más a la mera. Ahora ya ven cómo me pico. Pero bueno, por lo menos tres gigantes de muchas cosas para hacer manualidades. Entre ellas, foamy moldeable. De muchos colores. Cortadores, pinta foamy. Muchas, muchas cosas, mi chuladas. ¿En dónde lo pueden conseguir, dice? ¿Dónde pueden conseguir qué? La boca de jefa. ¿Dónde pueden conseguir qué? El foamy moldeable. El foamy moldeable. Muy fácil, mi chuladas. Lo pueden conseguir en tiendas de manualidades y papelerías grandes. Pregunten por él. Yo lo compro en línea. Insisto, yo. Porque luego, es que si yo voy a vender el comercial, luego piensan que está pagado. Y no. Yo lo compro en línea, me es más fácil. Y no lo ando buscando. Y lo venden en todos lados. Entro a pascuamx.com. Ahí compro, la verdad, muchas cosas. Compro hasta el pegamento. Ahí compro el pegamento, el pinta foamy, el foamy de colores. Es que hay foamy de colores. Muy cañón. Les iba a decir una grosería ahorita. Pero, miren, quiero que vean este foamy. Este es foamy. Esto es foamy arcoiris. Y hay de muchos estilos y colores. Ahí lo compro. Y hay en pliegos, en tamaño grande. Y también hay en tamaño carta. Ahí compro eso. Fíjense, ¿eh? Ahí compro la diamantina, que también me han preguntado. Esta diamantina, que es muy, muy, muy delgadita. Ahí la compro. En pascuamx.com. Así es la página. O entren a su Facebook. También pueden escribirles ahí directo y hacerles preguntas. Yo así les escribo de repente. Oye, ¿dónde está en Guadalajara? Porque mi hermana vive allá o porque no sé qué. Y ellos me contestan. ¿Dónde? En Guadalajara específicamente. ¿Dónde lo venden? De lo que me acuerdo de Guadalajara es en Casa Marchand y en papelerías Tony. Ahí lo venden en Guadalajara, por ejemplo. De lo que me acuerdo. Pero pues sí no entran ahí. Otra cosa que no tiene ninguna marca, o yo no la he visto de ninguna marca, que me volví loca con esto, es papel de china dorado y plateado. Vean lo que me llegó. Bueno, yo compré mucho porque no sé ni qué va a hacer, pero estos colores se usan mucho en Navidad. Y también papel crepe plateado y dorado ahí. O sea, hay muchísimas cosas de verdad de Pascua. La calidad es muy buena. He probado varias. Quiero hacerles un comparativo del Fomi Moldeable de otras marcas para que ustedes vean por qué compro a la marca Pascua. Además es económica. O sea, cuesta 20 pesos la bolsita. O sea, bastante económico. Pero bueno, ya después de mi comercial. Bueno, mis chuladas, si quieren ver este maquillaje, cómo me quedó, me pinté desde cero. ¡Cara lavada, mis chuladas! No saben, me pinté desde cero, ¡cara lavada! Pueden entrar a mi Facebook, que estoy como Chuladas Creativas, para que vean el tutorial completo. Y de ese tutorial me vine para acá para enseñarles esta botella agarrada por una mano de calavera de mi tía Lupita. Pero bueno, mis chuladas, espero de verdad que les haya gustado como a mí. Trato de esmerarme siempre. Lo quise hacer en vivo porque ya me ganó el tiempo también de editar. Editar me tardo mucho. Soy medio baba, yo creo, para editar. Me tardo muchísimo editando. Pero dije, bueno, pues se los enseño en vivo. Me voy a maquillar de Catrina para hacerlo como más bonito. Y ahí mismo pensé, todo lo pensé, todo lo pensé, mis chuladas. Dije, bueno, pues ¿por qué no me maquillo con mis chuladas y que me hagan preguntas? Platicamos muy a gusto, platicamos de mi cari. Así le digo yo a mi hombre. Saludos al novio. Así le digo a mi novio que para mí es mi cariño. Entonces es mi cari. Mi cari para acá y mi cari para allá. Oye, mi cari. Mi cari todo. Pero bueno, tiene como muchos apodos porque también es mi guapi, de guapo, mi piel. Bueno, tengo muchos apodillos, pero el de ahora, el de novedad, mi cari. Muchas gracias, mi cari, por leerme alguno de mis mensajes. Es que dice que sí pasan de volada. Muchos saludos a Romina, a Joselina, a Yesenia, a Raúl, a Yaya. Ay, Yaya está por ahí, a Elizabeth, a Luz, a Paloma, a Javiera, a Brisa, a Miriam, Yesenia, Noemi. Ay, son un montón, mis chulas. Si se me va una, no se me enojen. A Tutti Frutti, que creo que decía por ahí. A Tulia, a Mar, Mary, a Mary Kay. Ay, está ahí por estar. Ah, Pequeña Ide, Pequeña Ide siempre está por ahí. A Dulce Noriega, a Mireya, a Leilani, a Pilar, a Dora, la computadora, quien la quiere, quien la adora, a Jocelyn, a Carla, a Wendy, hola, a Nancy, a Alfredo, a Brisa. Ya me voy, ya me voy, porque si no me voy a perder el MasterChef, y no me lo van a creer, pero no he comido. Desayunamos medio tarde, pero no hemos comido, con tal de hacer esto, nos venimos a la oficina, y me acompañó el Cari, para enseñarles, cómo hacer estos huesitos, de Fomi moldeable, espero que les haya gustado, está bien fácil, ¿a poco no? La verdad es que, la técnica es muy muy sencilla, y espero que les haya gustado. 30 personas acaban de activar, ahorita tu campanita. ¡Wow! 30 personas acaban de activar la campanita, y quiero que sean, 500 millones, que activen la campanita, porque luego, ¿a qué de reclamos? ¡Ay, mis chuladas! José Luis González, acaba de donar un dólar. ¡Wow! ¡No manches! ¡Gracias José Luis! ¡Ay, qué lindos! Los que están donando, que no sé ni cómo le hacen, porque yo tendría que preguntar, la verdad, pero he visto que están donando, este, a páginas, y a youtubers, muchas, muchas gracias, por querer apostarle a esta chulada creativa, y hacer más chuladas. recuerden que yo todo el tiempo de todos, yo doy, y doy, y doy, y doy, y yo doy, y quiero dar todo el tiempo para ustedes. Ahora me gusta mucho esta risa que es macabra, creo que se va a quedar conmigo. Todo el tiempo se va a quedar conmigo. Bueno, mis chuladas, ahora sí, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy, pero antes quiero decirles, de verdad, de verdad, que los adoro, y me doy cuenta de todo, mis chuladas. Sí, sí comparten, sí están suscritos, sí andan de chismosos, nada más, o sí, me siguen en todos lados, porque también veo cuánta gente me sigue en Instagram, también somos un montón ya en Instagram, más de 20 mil, y eso me pone muy feliz, así es que, a los tres, a los tres fans, más fans, muy pronto, se van a llevar todo un kit, para hacer manualidades, enorme, enorme, mi chulada, de verdad, enorme, ahora sí, ya me voy, ahora sí que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y es una realidad, los adoro, me la paso muy, muy bien con ustedes, podría estar aquí todo el día, pero como no tengo comida, este, no hay, pues como para que yo siga platicando, ¿no? Me falta aquí algo de comer y de beber, y descansar mi sabadín, y nos vemos el martes, en Venga la Alegría, como todos los martes, desde hace más de tres años, yo voy a cumplir cuatro, bueno, todavía falta medio año para el cuatro, pero, gracias, 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 por seguir esta chulada, de veras, me la paso muy, muy bien con ustedes, Noemí, saludos a Carla, a Romina, a Catarina, creo que decía ahí, pequeña idea, Diana, Leilani, Marisol, Carla, Pedro, Mónica, Dora, la computadora, Mare, 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 estás ahí, Mare, a Monse, a Noemí, a Cecilia, Claudia, Joana, Elisa, Luz Moreno, Valeria, socorro, socorro, Ivonne, Jocelyn, Joana, bueno, ya me voy, porque si no, no voy a acabar nunca, los quiero, activen la campanita, porque esto se va a poner muy bueno, créanme, se va a poner muy, muy bueno, este premio que es gigante, ¿sale? Bye, Miriam, saludos, Emma, Angélica, Angie, Mireli, Miriam, Dulce, ya me voy, ya me voy, ya me voy, bye, bye.